Thinking in a bad way, losing your grip Screaming at my face, baby, don't drip Someone took a big out, I don't know how that felt Looking at your sideways, party on tilt Thinking in a bad way, losing your grip Screaming at my face, baby, don't drip Someone took a big out, I don't know how that felt Que tú tienes dos malitos Y que no mojaste para difamando ese penquito Y por eso no lo afloja tu corazón Ya se te vuelve una piedra Que no tiene sangre roja Amor, cada quien silla tu corazón No sabe qué se siente Que tú tienes dos malitos Y que no mojaste para difamando ese penquito Y por eso no lo afloja tu corazón Ya se te vuelve una piedra Que no tiene sangre roja Amor, cada quien silla tu corazón No sabe qué se siente Como mi suerte ese cabrón El hotel hace mejor que yo Donde freno, dame la luz Yo te doy lo que quieras tú Tú y yo tenemos una química cabrona Sacamos chipa en la cama toda sola Quiero darte toda la noche con la prenda puesta y con la puerta abierta No le pares na' y seguimos si él llega Dile que tú me perteneces, que no confía en amor, le han fallao' mil veces No confía en el amor Y lo hacemos en equipo Y cuando lo hacemos, lo hacemos bien rico Detito y adicto Después de la hoja, te mamó la tetito y te chongo el ombligo Y lo hacemos en un ritmo Aunque veas que no es lo mismo Con él tú te acercas conmigo aburrido Dile que no estoy llamando, que tengo la fuera y lo estoy esperando Te sigo en el bando, te sigo buscando Que no estoy en problema, pero ese culito a mí me está matando Y te sigo pensando, pero en mi mente viajando Que tú tienes todo maldito Y que no mojaste para difamando ese penquito Y por eso no lo floja tu corazón Ya se te vuelve una piedra Que no tiene sangre roja Amor, no es pa' quien Si ya tu corazón no sabe qué se siente Así que como el gelado que prendo No huele sin nada el perfume Firmate una placa hasta donde yo estaba Después está dispuesta, ahora di que está confuso Que su cara lo tiene de embuste Desde el día en que yo se lo puse No quiere que otro riga la use La reuse No voy con la violencia, pero cuando te veo las ganas matamos Quemando los feelings y dándote en cuatro Hace rato que tú te viniste, vamos a vernos pa' el segundo que es tu inmediato Si viene tu esposo, con las nueve los casos Tu corazón y a tu mente ya se le olvidó Ese sentimiento ya tomó y se marchitó Y se le murió lo que contiene adentro Y no me a pecho, no, tranquili Todos los chilling con ese penco Que no te ha probado y vive montando de ti Y te parás llamando y tú le das desliz Y te parás llamando y tú le das desliz Y te parás llamando y tú le das desliz